Querida, estoy preocupado por ti. Este tipo es violento, parece un adulto, pero no es nada civilizado. Taylan, está bien, tienes razón, pero no hablemos de lo mismo una y otra vez. Estoy cansada. Después de todo lo que pasó, ¿quieres decir que tengo razón? Claro que la tengo. No lo viste, iba a matarme delante de todos. Taylan, mira, lo siento mucho, pero por favor entiéndeme. Es la primera vez que me pasa algo así, estoy muy avergonzada. No es agradable en lo absoluto. Tu noche se arruinó, en realidad, por eso estoy triste. No te preocupes por mí, me ocuparé de eso mañana. No tengo dudas de que vas a hacer lo correcto. Terminemos bien nuestra noche. Hablé, confesa. Tendremos una cena familiar en su casa el fin de semana. No hagas otros planes. Quiero mostrarle a tu padre que estoy hablando en serio. Está bien. Te amo. Buenas noches. Buenas noches. Lugar y momento correcto. Bravo a ti. Señor, somos un gran equipo. Buenas noches. Gracias. Sé que si quisieras hablar ahora, no dirías nada. Dirías, ¿dónde has estado todas estas horas? Esto es algo muy importante que yo te tenía que decir, pero te enteraste de la peor manera. Estás ofendido. Y tienes razón. ¿Sabes? Algunos silencios matan a la gente. Pero yo me siento segura incluso si no dices una palabra. Este es mi refugio. Incluso si me pierdo, sé a dónde acudir. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.